La partida de Don Oscar Gallardo de este club deportivo quellonino ha golpeado a sus integrantes. Se trata de Don Oscar Antonio Gallardo Pérez, tesorero honorario, ex presidente, secretario y gran jugador del club deportivo Torino. Club de sus amores, tantas jornadas caminando y golpeando puertas, haciendo la recolección de dinero de los socios. Este domingo dejó de existir en el hospital quellonino en horas de la noche. Sus restos están siendo velados en Avenida La Paz en el club deportivo Torino. Desde esta tribuna, nuestras condolencias para su señora esposa e hijos Oscar, Andrés, Héctor y su hija Patricia. A continuación, nuestro homenaje para una persona que además de ser deportista, fue un gran profesor y folclorista en nuestra comuna. Las imágenes corresponden a la inauguración del gimnasio del Club Deportivo Torino, que lleva el nombre de Oscar Antonio Gallardo Pérez, por su gran carrera como integrante de este gran club, como es el Club Torino de Quellón. Gracias. 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 Gracias.